Sabes donde encontrarme cuando busques un amigo La alegría y la esperanza de los sueños compartidos Bastará con que me mires para que ya estés conmigo Sabes lo que yo siento porque vos sentís lo mismo Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Sabes donde encontrarme cuando duelan tus heridas En las buenas y en las malas Yo seré tu compañía Bastará con que me nombres para que tengas mi abrigo Sabes lo que yo siento y que podés contar conmigo Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Sabes donde encontrarme Sabes donde encontrarme cuando busques un amigo La alegría y la esperanza de los sueños compartidos Bastará con que me mires para que ya estés conmigo Sabes lo que yo siento porque vos sentís lo mismo Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Sabes donde encontrarme cuando duelen tus heridas En las buenas y en las malas Yo seré tu compañía Bastará con que me nombres para que tengas mi abrigo Sabes lo que yo siento y que podés contar conmigo Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre Es un sentimiento que llevamos muy dentro del corazón Y eso es para siempre